hola chicos hola chicas bienvenidos a otro vídeo de maestro daque aquí en magic arena yo yo os traigo algo super chulo como no vamos a buscar un vídeo para poner musiquitas sin copyright y la tengo vamos a poner el siguiente tema ya lo tengo un poquillo peta o es vale genial hoy os traigo una buena noticia un mazo que no lleva azul que ya me lo estáis pidiendo me estáis pidiendo un mazo más como el rojo así que he decidido traer una ragdos aún más asqueroso y más hard este típico de la red black agro negro rojo para los que no sepan inglés o sepan el justito como yo así que no sé que la disfrutéis aquí tengo el mazo y como no algo negro tiene que incluir al gatito y su artefactito además lleva el nuevo bicho de la colección anterior porque acordaos que viene la nueva colección y coria los mayhem beville y cosas que se hacen sacrificar que cuando te hacen sacrificar a ti que vuelven al juego mazo negro cosas que hacen daño más daño más daño más daño a ver tampoco tiene mucho mucho que explicar es un mazo bien sencillo y mientras estoy buscando partida no me olvido deciros que le dejéis un buen like si sigue molando que os traiga mazos como estos tan chulos tan agresivos y preferís que traiga por ejemplo mazos como la reanimator que está un poquito apagada pero sale una nueva carta en la colección nueva que es increíble así que ya hemos encontrado partida y vamos a ver no es el mazo más no es la mano más rápida que podríamos tener pero nos la vamos a quedar vamos a empezar de negro y pasamos porque no ya veis que el mazo en realidad es bastante agro pero puede ser que la gente salga un poquito más potente que nosotros así que lo primero vamos a aprovechar el tempo ya sabéis que es más importante bajar una cosa a coste 2 que bajarse una a coste 1 en turno 2 porque si no desperdiciaremos ese maná aunque deberíamos sí o sí robarnos una tierra perfecto cada vez que sacrifiquen algo un punto de daño lo que nosotros queramos es increíble esta carta y cómo tenemos el combo con esto y con esto vaya bueno vale vamos a hacer esto y que se equivoque en lo que tendría que haber descartado porque esto le hace cada jugador pierde dos vidas sacrifica una criatura y tú agregas dos ok vaya puede jugar un bidébil bueno a ver podemos toquear directamente no explotó que fresca la rack 2 claro es que en realidad es como creo que era el mismo mazo aunque este lleva a chandra me gusta la idea de chandra porque te hace sacrificar los tokens y pam palazo a la cara de la gente y se quedan un poco en plan guap pero nos da tiempo de jugar un par de partidas ya sabéis que estos mazos ayudan mucho a rankear y más ahora que con el reset de la temporada ha sido un poco todos tendréis ordes de más y todo como me ha pasado a mí que eso para la próxima cole estará muy chulo bueno esta mano no es de gatito igualmente teníamos el sacrificio el bicho que sacrificaba empezamos de esto siempre turno 2 dread board el dread or es que gana una partida solo el dread or te gana una partida solo una locura acordaos sé de esto que os digo el butcher es mucho butcher de verdad es un bicho muy bueno te lo mata ya imaginaos si es bueno no se puede quedar en campo si no te arruina metemos otro no sé si se se el dread or te es tan bueno de por sí ya le quita uno imaginaos otro hangar si nos tira otro hangar rampage ya sería angrads yo pensaba que era angar ya sería mala suerte no aunque podríamos poner un foot nos robamos una tierra tendríamos la curva perfecta vamos vamos wow increíble increíble uff eso es lo mejor que podíamos haber jugado a ver le hacemos descartar y robar perfecto descartamos una de estas que ahora mismo parece que no nos afectan demasiado y él se descarta una tierra perfecto tampoco tenemos muy claro que vaya a poder bajar una tierra una criatura y aunque sacrifico una criatura pues sacrifico una criatura vaya roxa que pensándolo bien ya lo podríamos llevar nosotros también en este mazo pero bueno vale vale tenemos esto algo es siempre podemos hacer si no nos lo mata podemos hacer algo interesante bueno jugaremos nosotros una de las cartas 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 vale uff ahí tenemos ya ver con eso ganamos no en realidad esto mismo que claro le saco un dos tres cuatro cinco le saco todo le saco todo tres y tres seis y luego y su facto muere que no no tiene mucho sentido sabes a ver os enseño vamos a hacer unos pequeños cambios porque me ha molado bastante el tema este mazo muy sencillito y le podemos hacer unos cambios que esa chandra parece muy buena así que le vamos a meter esa chandrita de tres es la típica chandra que todos tenemos tres de estos entonces bajamos uno de estos y una de estas que es un poco floja 61 cartas podemos bajarle una tierra un midday rapper no es como un poco flojo y te hace robar y tal pero las chandras son más fuertes pues así que dejaríamos el deck así que os lo pienso dejar en la descripción a ver qué opináis de él y yo estaba aquí con la visión de de fortnite dadme un esto es para contra planes walkers esto es si juegas contra artefactillos scorching dragon fire que es un remueble bastante decente esto pues si jugamos contra encantamientos y tal y más act of treasons que es como el claim de firstborn tienes que cambiar no a veces es la típica carta que te falta para cambiar así que nada os dejaré en el link de la descripción el canal de tweets acordaos dejarle un buen like tener la campanita bien activa y dejarle las notificaciones abiertas jajaja esto ha sido maestro daque en magic arena ya sabéis nos vemos chao 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 Y I am one